Con el objetivo de fortalecer la red de participación cívica, el Ejército Nacional adelanta una campaña con la comunidad de Ocaña en la vía a la Universidad Francisco de Paula Santander. Esta actividad se realiza con el fin de incentivar a todos los colombianos a que se anime a denunciar. Estamos entregando también aquí unos volantes para que en realidad nos colaboren con nuestra misión más importante que es cumplir con la seguridad a nivel nacional. Bueno, a su vez hacemos la campaña de sensibilización con respecto a las normas de tránsito para todos aquellos de que obviamente los que usan las vías, las diferentes vías acá en Ocaña, en realidad seamos conscientes de nuestra seguridad personal utilizando los diferentes implementos y en realidad que tengamos precaución en todas las vías a nivel nacional. Para la fuerza pública es de suma importancia que la comunidad denuncie cualquier acción delictiva. Denuncie todos aquellos actos que atentan contra la seguridad de toda la población en general, niños, niñas, adolescentes y obviamente las personas adultas. Recordemos que estas áreas son de injerencia y pues obviamente los diferentes grupos que están organizados ilegalmente. También lo desarrollamos con el fin de que la gente vea la seguridad que hay en las vías y representa para nosotros el apoyo que nosotros le podemos brindar a toda la población civil. Es por esto que los uniformados buscan el apoyo de la comunidad para contrarrestar aquellos delitos que aquejan a la población y evitar que se presenten actos que atenten contra la sociedad.